¿Qué peligroso un yachora gobernador de Córdoba? Bueno, sí, es una persona muy peligrosa, peligrosísima, la tenemos ya gobernando la ciudad de Córdoba y gobernó, gobierna con superpoderes peores a los que tuvo Néstor Kirchner, más fuertes todavía, anulando el Consejo Deliberante, anulando los organismos de control, haciendo todas las obras por contratación directa, con empresas, algunas fantasmas y que bueno, estamos investigando los vínculos, pero es una persona oscura, es una persona que oculta, que tapa y que no sabemos realmente cuán peligroso puede ser que llegue ahora a gobernador y a manejar, imagínate, lo que sería la policía, la justicia. Los narcos de Córdoba estar esperando el día de diciembre que asuma ya no llora, muy bien, eso lo digo yo, bueno, no, no, pero a ver vos fijate como los vínculos que él tiene con el narcotráfico en San Francisco son tremendos, eso es todo público, y San Francisco es una ciudad que él gobernó durante muchísimos años y que la droga ha crecido exponencialmente, en las bandas hay algunas familias famosas que han ido presas por eso, las hemos nombrado, pero la verdad es que no solo con el narcotráfico, sino también con el Zurbak, que es otra mafia, la familia que maneja la basura en Córdoba, la recolección de basura, que también han tenido vinculaciones con el narco, él les ha entregado el poder totalmente. Las personas débiles, inseguras e ignorantes, como es el caso de él, terminan entregando el poder a las mafias, que son fuertes y que le dan una seguridad, pero, bueno, cuando las mafias tienen el poder, los ciudadanos tenemos miedo, ¿no? Y eso es lo que pasa en Córdoba. Espero que tomen conciencia los cordobeses, querida Córdoba.